Bueno, como pueden ver en el Overlay, ¿vale? Aparte de que salen ya las... Es que no se veía, ¿vale? Bueno, no lo pueden ver porque no ven que lo estoy señalando Pero ya se ven las alertas al lado de Pikachu, ahí todo motivado Es que no se veía, ¿vale? Perdón Vamos a darle a Pokémon Amarillo un ratito, ¿vale? Que quiero avanzarlo, que ya ven que en el anime nos hemos quedado ahí más o menos Y que nuestro equipo de momento está Pikachu Obviamente que es el starter que nos da Está Monkey, está Nidale y está Pidgey, ¿vale? Nos quedan dos, pero bueno, menos Pikachu no quiere decir que nosotros no íbamos a cambiarlo Ya veremos, a ver qué hacemos con él ¡Bienvenido! Vale, nos hemos quedado aquí, vente Uy, espérate, no sé si he curado los Pokémon Vale, gays No sé, súper alto Te avísame si se oye muy alto, ¿vale? No puedo ¡Qué guay! Me se me olvida que el ratón nos lleva nada Y yo dándole al ratón, se define Vamos Yo lo escucho bien, vale, perfecto Vale, vamos a ver los Pokémon Gracias, Asa Tenemos a Nidoran primero, que está al nivel 4 Monkey está al 9 Ah, sí, no me acordaba, vale, Monkey está al 9 Rotter, que es Pikachu, está al 11 Y Pidgey está al 3 Vale, pues Vamos a intentar que Nidoran suba Vale Bueno, vamos Mira Pikachu, que lindo, que nos siga a todos lados No vamos al bosque Vale Uy, tenemos que Necesitar corte, vale, para ir ahí Vámonos Dicen que aquí podemos encontrar un Pikachu Hay una probabilidad De encontrar un Pikachu, vale Esto no dice nada Vamos a ver Tenemos que ir por aquí Vale, hay una Pokéball, gente Encontró Encontró Pokéball Toma ya ¿Cuántos tenemos ya, gente? Vamos a ver Objetos Adquira objetos, no mochila, vale Uy, tenemos dos No será mucho No será mucho No será por aquí Pero yo me he venido de algún sitio Vale, ahora vamos a voltear contra este hombre Ah, no Contra este sí Esto es lo que pasa en Pixelmon, vale Eh, tienes Pokémon Sí, al ataque Hay que vivirlo Vale A ver, es que quiero ponerlo para leerles a ustedes Cazabichos quiere luchar Cazabichos envío a Caterpie Es verdad que aquí son todos tipo bichos Y yo que saco uno Pues Con placaje Me mata el Pokémon Nidon no usó placaje No te hago nada Este juego me recuerda Al Creepypasta De Pueblo Lavanda Vale, vamos a ver Le vamos a dar Compartir experiencia Acuérdense que aquí no tenemos Compartir experiencia Sino si lo usas Y lo usas a otro Vale, con esta A lo mejor podemos hacer un poquito más de daño Porque Sí Con impactor en a lo mejor Bueno, sí Se quedó ahí De pequeña No sabía para qué era eso Oh Ataque rápido Que recuerdo Bien, toma ya Eso es lo que tenemos que hacer Poner al Pokémon Y después Vale, vamos a dar a Caterpie Entonces vamos a hacer una cosa Sí Vamos a cambiar Vamos a poner otra vez a Nidora Y cambiamos Y ponemos a Pikachu Para seguir dándole experiencia ¿Vale? Porque este tiene nivel 7 Y lo que dé Aunque se ha compartido Pues ya salgo ¿Vale? Y cambiamos a Rotter Vale, es lo único que vamos a hacer Vale, es lo único que vamos a hacer Porque aquí Con Nidora no vamos a hacer nada ¿Vale? Pasamos a otra vez a Castrueno Venga, está bien Y luego hacemos ataque rápido No funciona Vale, perfecto Toma ya, 39 puntos Que se lleva Casadillos No No, Caterpie No pudo cortarlo ¿Qué? Contarlo No cortarlo ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Hola, señor Debo escuchar con todo ¿Vale? Para que nos den Debe ser Disciplinado Es que se ve fatal Para ser Un entrenador De Pokémon Me encanta Como se ven Casadillos Quiere luchar Casadillos Envío A Metapod Envío 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 Vamos a usar A Ay no Envío Envío Rotter Tiene un nivel Menos Que Caterpie Guau Fortales Vamos a intentar Para desarlo Y aún así Usa fortaleza Pero no creo Que pueda usar Nada más Vale Vale Le hace el mismo Daño Que el otro Así no puedo Atacar Que la defensa Tío Este tío Sube muchísimo Con fortaleza Es el único Ataca que tenía Metapod Pero bueno Ya le hacía algo Nidoran Sube al 6 Menos Una buena Estrategia Voy a utilizar A Caterpie Vale Pues venga Vamos a cambiar De Pokémon Vamos otra vez A Nidoran Así podemos Subirlos todos Al 10 E ir con Bueno Rotter Siempre va a ir Un poquito Más adelantado Vale Es así Porque Me encanta Nidoran Tiene las orejitas No pasa nada Aguantamos Impacto Otra vez De una Toma ya Nivel 7 Perfecto Me tapo Volvemos otra vez A cambiar Es la mejor Es la mejor opción Para subir De nivel Nidoran Sin utilizarlo Más por nada Pero es que Aquí No me cuadra Ayayayay Que ha sido uso No me cuadra Pero Lo quiero usar Vale Y luego vamos a subir A Pitty Vale Cuando tengamos a Nidoran Al 10 Subimos a Pitty Vale Su defensa Ha subido muchísimo Entonces vamos a usar Impacto Directamente Contra él Vamos a olvidarnos De Onda Trueno Y encima Lo hemos paralizado Es que somos La bomba Aquí Y ya vamos a intentar Usar ataque Ataque rápido Ay Se quivo Ahí Nada Qué pena Que parálisis No No te quite vida Vale Como por ejemplo Quemadura O Pueblo Veneno Que también Te va Envergando Y tal Ups No me quedan Más Pokémon Bueno Cuando tenemos De vida A los Pokémon Yo creo que aguantan Aguantan Vamos a investigar Un poco Los Pokémon Que hay por aquí Vale Yo creo que va a haber Un Caterpie O un Gag Ah Un Pitty Mira Vamos a subir Un poquito Aquí también Porque ya Estamos Con Pikachu Lo derrotamos Vale Sin ningún Problemo Vale Perfecto Nivel 8 Gente Aprendo con nada Es que solo tenía Placaje Y malicioso Vale A ver Que nos sale Por favor Un Caterpie A ver Que dice Capturamos A todos Los Pokémon Hacemos Un Pixel Mom Yo creo que no Justo Estabamos Diciendo Ah ¿A dónde vas A capturar Un Caterpie Por favor No es que nada Porque ¿Qué hago con él? No me gusta No tiene placas Y disparo de mor Si es verdad Que luego Evoluciona Y tal Pero No me gusta A ver Cuanto sube Mirará Un 7 puntitos Venga Vale Perfecto Yo creo que aquí como mucho A ver Metapod Caterpie Pidgey No creo que haya mucho No Espiru A lo mejor Es un Metapod Bueno Alex Muchas gracias por estar por aquí De verdad Espero que descanses Y que luego ustedes Venga una rosa Para seguir viéndonos Por aquí Chao Hay odio Fortaleza Uy No quedo con nada Bueno Pero veremos que esto no va No estoy subiendo a Nidoron Para que le de experiencia Buena pasión Ya subiendo a Nidoron Ya subido ya a tres niveles De Nidoron Pero saca primero de Nidoron Claro Te has jugado a lo completo Mira Nidoron Mira que modo se ve Ese pidgey no lo encontré para ponerlo Porrote Bueno che El miedo a la mesa ya es de todo Hay que ir a curarle Vamos a curarle Parece que ha sido Ojo va más dentro Esto me recuerda a la de PIXO De locos De locos De locos Ay no no vi No te pasa ¿Qué es lo que pasa? No te pasa No te pasa Así que también. Sí, sí. Yo me acuerdo de una gana así, pero me encantaba. Cada vez que llegaba ahí era... Nada, nada así, pero bueno. A ver. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué vas apretando esto? No, no, estás apretándolo. ¿Me lo estás apretando ahora? No, tengo las manos encima. ¿Qué? ¿Lo estás apretando esto ahí? El primero. No, no, no. Puesto que ya llegáis. Yo necesito uno que tenga corte. Que si no tengo ninguno de él. ¿Lamp? Hola. No? ¿Dónde hace falta? ¿Dónde hace falta? Tienes que coger a un Pokémon que sea la prostituta de la G.M.O. Porque la G.M.O. aquí no se podían borrar. Y le pones todas las G.M.O. Destello, corte... Un Pokémon que no va a gustar. Ya, me da igual. ¿Para qué tengo que salir un picacho? Eso dicen, G.M.O. Yo no lo tengo, pero se supone, ¿no? ¿Gasli aquí? Sí, pero un poco de la banda, ¿no? ¿Debo irse capturando? ¿Para qué? Es lo que estaba diciendo, ¿para qué? Yo estoy completando. Uy, me has pillado. ¡Quiero ser el mejor! ¡No podrás vencerme! Mira, mira, mira cómo me viene. Mira, mira, mira cómo me viene. Mira, 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 mira cómo me viene. Mira, 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 mira cómo me viene. Y ya está. Uy, como me ha igualado. Tengo una fuerte adicción a Hunter con bola sombra. ¿Ah, sabe? Total. Es como sabe, él sabe. Demoble. Ay, quarantine. Tengo la fuerte adicción, entonces... No, no, и vámonos cada vez. ¿Es que tú? Tengo la fuerte adicción. Y que ganas. Una que nunca, 3 malik a la parte pelea. Vamo a la fuerte adicción, reduye, no vaya sin comer typically. No va a ser muy trampa. Me cada vez le arancé. No va a ser ni el 3. Tiene nivel 3. Vale, pero es peaza. Que se va a preparar un test, mientras se llegue con tu dibujo. Ah, vale. Tranquilo, eh. Sin prisa. El Pikachu no sube. Ahí va. Voy a aprovechar todo lo posible en el stream de 12 horas. ¿Qué me dio? Ah, vale. Que grande, verejazo. Pues sí, nada más que sí. Hola. Eh, espera. ¿Por qué tienes tanta prisa? Esto no me sale bien. Esto no vale. Eh? Yo estoy igual. Sí. No te pierdas. No sé cómo hablan en ficción, ¿no? No te pierdas. 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 No te pierdas, eh. Se viene un poquito abridor. No sé qué. No las presas. Es cierto. thea'. Está controlado bien. Nivel Nix. Ya, 42 no volvieron. No, no. Vale. No, es que ya más que lo quiero subir para que estén todos igual ahí. Debería no estar por siquiera 9. Eh, sí que está en 9. Nada más. El vuelo de Onix está en 3. Ah, Onix. Vale. No, 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 no. Monkeys. No, el pull. No, el pull. No, el sabor. Estos son las dos manos. Esta es la cola y esta es su cabeza. Así. ¿Me dirías que estábamos a acabar? ¿Todo la habías empezado a ver? Vale, voy bien porque... Vamos a tener ganas. Los armas tienen muchísimo. No, no da igual. No es pesa. Por tanto, eso lo que hace es subirle la defensa física. Sí. Pero tú le estás agregando con la impresión. Me mejora que vas a hacer la puerta que va a viper. No. Es que ahí fuera de ahí para entrenar. Sí, la mente quiere subir a Piji. De hecho, Piji en el bosque verde. Tiene que ir a la mente de algún. y 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 es como que se ha ido como que ha hecho algo malo en este país y se ha cambiado la identidad se unió el pelo se puso bigotis y 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 pero y 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 intentamos usarlo porque a lo mejor y todo pues mira le da algo y es al 6 bueno fallaste con el 6 ya el el daño va incrementando un poquito no no mucho pero bueno vamos a ver vamos a ver nidoron no lo hacemos por nada como siempre bueno para bueno quito 3 vamos para tanto va yo creo que de esta te mato uy anduvo cerca eh por poquito no 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 vale perfecto piñi ya está al 7 perfectísimo y nidoran ya está al 11 gente perfecto perfecto y conseguimos dinerito que nos hace falta dinerito vamos a curar a los pokémones y 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 pues aquí fregando la cocina y casa mucho ánimo mucha fuerza vale otra vez despido despido peso me tocó de servicio doméstico y pues me tocó de directo no no es que mientras de vacaciones la casa como que se puede caer tal vale estos días ya nos hemos derrotado vamos a ponerlo a mi a que pokemon nos enseñe me gustan los pantalones corto son muy cómodos mira que bien wey joven a a ratota no se llame algo con esto ay que me mata no y la verdad me negra bastante verte por aquí eh ay espérate aquí tenemos algo que poner para para subirlo pues yo espero que esté todo bien aunque este soy de de limpieza y tal pero espero que esté todo bien de verdad me alegra verte por aquí ah vale hola hola que hace que ya tenemos canal de twitter de si he estado viendo algunas notificaciones de del disco y tal y como que iban a abrir un un canal así que me pasaré a a seguirles y a ver que hacen por allí si si voy a cambiar rápido para tener experiencia por supuesto por supuestísimo en el pueblo está súper asegurado ay 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 ya se la cajo no quería esto voy a cambiar a pikachu perdón joseka no la he visto todavía mmm claro y por cierto he visto los platos que que vas haciendo y vas pasando por el joder que vas pasando por el discord de de los chefs y madre mía en serio madre mía joder tío me va a matar me va a matar no no me va a matar a pikachu por favor oh no creo que pueda ser mucho igualmente muchísimas gracias no está mal por haberte pasado de verdad espero que tengas un buen pinde en serio en serio que voy a seguir luchando con esto que no lo mato no lo puedo más pero no está paralizado tío mira gracias a eso oh no 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 bueno ya 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 corriendo en serio corre típico me lo van a matar oh pobrecito huye Déjame tus pokém Hombre, ahora va a estar un poco cansino Porque solo vamos a estar luchando contra Entrenadores que están por allí Me gustaría a lo mejor ir por alguna hierbita Que salga en pokémon de esa zona Y como dijo Monkey Capturar alguno Que para el siguiente gimnasio Que es verdad que tenemos a Rotter Pero no ese, sino el otro Tener a uno ya subido de nivel Porque ahora mismo Ahora mismo tenemos a Pidgey al 9 Que yo creo que ya lo podemos ir usando Aunque solo tiene Tornado Depende del pokémon también que nos planteemos A Nidoran lo tenemos al 11 A Rotter que es Pikachu Lo tenemos al 12 Se llama Monkey Que es Monkey Lo tenemos al 12 también Entonces no sé No sé qué decirles Voy a guardar Por cierto es que no me acordaba En este juego se guardaba Si me imagino que hubiera cerrado Qué mal Vale Pues yo creo que lo voy a dejar por aquí Me queda ese entrenador de ahí Y a ver quién tengo por aquí Me voy a ir despacito Vale, tengo ese entrenador Perfecto Yo creo que por aquí no tengo nada más Vale, pues eso es lo que voy a hacer Hago estrenado ese entrenador Y ya pasamos al siguiente pueblillo Vale Así que ¡Wanche! Muchísimas gracias por los vitazos ¿Qué tal estás? No sé si alguien te puede hacer el comando Vale, gracias Ay, se me cayó ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Feliz sábado ¿Qué tal? Gracias Monkey Se me cayó Vale, pues Sé que tengo que estar ahí Pero para las fotos de portada Que luego se me olvida Vale Voy a quedarme aquí Al lado del gimnasio Y sé que me tengo que ir a luchar Y... Espérate, voy a ponerlo aquí Ahí Perfecto Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete